¡Explosivos, sí señor! ¿Qué es esto? Que diga, que estamos allí con el pintor. Pues no puedo para el pintor de los ojos. Sí, claro, tienes un plato para ti. Aunque sea el mío, que la tengo que hacer. No te preocupes que no se la siguen. A ver, a ver, a ver. ¡Está la andamos! Hay que igualar, igualar lo ha dicho ella. ¡Buah! ¡Buah! ¡Que viene para acá! Es una paella... Es una paella... Es una paella... Es una paella... Pero bueno... ¡Stop! ¿No? ¡Stop! ¡Mirad, Eloy! Ya lo ha jodido. Igualado que lo teníamos. Ha tenido que venir el Tobías. Tobías... ¿Ya? El paseo marítimo ha triunfado. Juanjo, explícale. El cocinero nos dice que hacemos. Que diga algo, ¿no? Que diga algo, ¿no? Ya hemos actuado antes, ¿verdad? Ya hemos actuado antes. Dí algo. Diles algo. Menear. Menear, menear con la basera. Y quitando el fuego. Es que veo que... Es que veo que... De ahí, pero de ahí... ¿Qué te voy a decir yo? ¿Eh? ¿Qué te voy a decir yo? ¿Qué te voy a decir yo? ¿Qué te voy a decir yo? De agua. ¿Ya he echado de corteas ahora? Eh, eco. Es que... Aquí es profesional, ¿sabes? El que no sabe soy yo. Yo se los tengo que... Yo se los tengo que... No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Uniforme. Salud para la campanita. Recuerdos de la paella, ¿no? Echa marcatidad. Que es que... 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 ¡Vamos! Ahora sale Escoldo comiendo olivica. Mira que gordas. ¿Aquí te gustan gordas? Y altas. ¿Dónde está el operario? ¡Venga! No me grabes mucho, que luego salgo en los periódicos. No saldrás en ningún periódico. ¡Qué cabra loco! ¿Qué tal lo lleváis? ¿Ya lo he traído en el estómago? Sí, yo con alma. Desde el 28. ¡Excelente! No se puede decir más. Es que estaba rico. Y en el centro más rico. No, pero si por la orilla está buena... No, pero en el centro todavía, por lo que sea, se... Vaya paella más tremenda. Yo lo vais a azar para entrepecho y espaldas. Ahora mismo. Aprovecho.